¡Suscríbete al canal! ¿Estás ahí en cinco minutos? Anoche me metí una cosa. Era como coca y luego como éxtasis y luego... Ya, se llama 12. ¿Puedo comprar algo? No vendo eso. Esto es lo que tienes que mover, 12. Yo paso de esta mierda del 12, tía. Hola, Jessica. ¿Cuánto? Me. Quítame eso de delante, tía. ¿Qué coño te pasa? Es hora de que hables con alguien. ¿Quieres que vaya un loquero? Mi psiquiatra es tan estúpida. Yo he intentado tirarme el mío. Tú tienes novia. En realidad no. Es demasiado buena para la vida que llevo. Dedos azules me ha invitado a una fiesta hoy. ¿Qué fiesta? ¿De dónde lo has sacado? No encontramos a Charlie, Mike. Dejó un mensaje muy raro. Michael. ¿Papá? Lo siento muchísimo. Charlie ha muerto. No tienes disciplina, Mike. ¿Perdona? ¿Vuelves a meterte a esteroides? Sí. ¿Qué haces? ¡A tu puta fiesta! Va a ser una fiesta famosa. Y yo seré famosa. ¿Crees lo que quieres? Ser famosa. Dame el tu alfa ahora. Sin la pasta, no. Puedo darte tu alfa. ¿Quién te ha dado el derecho de ir por ahí experimentando con la vida de los demás? ¡A tu puta fiesta! Gracias por ver el video. Gracias.